Bien, juego aquí, juego desde el cambio, cuando voy a parar para coger el balón, en vez de coger el balón, echo otra vez el bote, y juego aquí. ¿Vale? ¿Sí? Salimos igual rápidas, salgo rápida, cambio para caer, en vez de agarrar el balón, me levanto un poco y vuelvo a romper. Y ahí me da un poco de la cara hasta que cambie. ¿Sí?